Los negros votan desde la guerra de secesión. ¿Cree que eso les ha cambiado la vida? Este es un país de venta al por mayor. ¿Qué van a comprar con el voto? Autoestima, para empezar. Yo voto y no tengo autoestima. ¿Qué harán las mujeres cuando voten? ¿Reformar la política? ¿Porque somos moralmente superiores? Eso es un cuento de hadas. No me hago ninguna ilusión. Las hay buenas y malas, igual que hombres. No sé qué van a hacer con su voto y no me importa. ¿La prohibición? ¿Legalizar el control de natalidad? Eso no importa. No es lo importante. ¿Y qué es lo importante? Tenemos derechos, pagamos impuestos sin estar representadas. No podemos formar parte de un jurado, por lo que no somos juzgadas por nuestros iguales. Y eso ni siquiera es inconstitucional. No hacemos las leyes, pero tenemos que acatarlas como niños. ¿Sabe que la enmienda de las sufragistas solo se ha votado una vez en el Senado? Pero ahora tenemos nueve estados. Esos son cuatro millones de mujeres que votan. O sea que un quinto de la Cámara, un sexto del Senado y un séptimo del voto electoral proviene de esos estados. ¿Sabe lo que se puede comprar con eso? ¿Era la más lista de la clase? No. De todo el colegio. Ah, no.